hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy vamos a estar volviendo a vídeo reaccionar a quien a una grosa a maría de serra y en este caso está cantando junto a caso esta cantante que tanto no me gustó cuando había reaccionado de ella por la red el tema de la mierda del tema es el caso presidente no sé que anda pero bueno no importa hoy vamos a ir a reaccionar este vídeo donde está caso está maria de serra mary bizarra para los que la queremos mucho y bueno vamos a ver qué onda porque por ahí que se yo repunto al bar no es que no me gustó caso el tema es era muy pete me parece a mí que sé yo ahora vamos a ver el tema no digamos el volumen truquitriquitri pongo su traje luce salvaje se le nota que rompe corazón faldita corta y tatuaje que rompe esquina rompe Callejón y yo, prefiere pedir perdón y yo No te hay que decir que no y yo, te llevo a la perdición Mary, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la night Ella va de casa, ese tiento animal, nadie la rechaza Siempre en la macudicia se quiere y a los ojos Pa' arriba, pa' abajo y de lado Se va, pues mete todo pa' y volviendo otro día Una de argola, le gusta enrolar, nunca regula Cha-cha-cha-pa' pop, dulce como Loli-pop Cuando quiere poner stop, la nena siempre está en top Para darle duro a ese cambio y perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo la ganadora, los sábados no se demora Y sabes que cara pone papel y te maltrató Maltrató la buena maltrata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como Yatra Es que iba a Fantamalo Eh, esperá, 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 yo desde que arrancó la canción Que para mí esto es un palo para Yatra Tipo, arrancó en un momento que Casu dice Las nenas no lloran por la night O sea, y se acuerdan que en Hyde, ¿entendés? Porque por más que ande Hyde Lloró por la night Decía que Tini Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver acá? Lloró por la night, ¿viste? Y ahora de repente tiran a Yatra O sea, acá están buscando quilombo Mirá la cara que te pone Y en la parte anterior noté que estaba Cantando Casu en el video Pero la voz era de Mary Becerra No entendí muy bien eso Que por ahí, nada Estaban grabando y ya fue, ya fue No salió la toma Por ahí Mary, qué sé yo No sabían en qué andaría Mary Becerra Mirá la cara que te pone Yatra, tiró Ey, es muy fuerte esa ¿No la escucharon? ¿No se la cuenta? A ver, escúchenla Pac-Man, cuido si tú tratas Tra, tra Quiero que te pegue por detrás Tra, tra Ella traicionera como Yatra Es que iba a fantamalo Pac-Man, cuido si tú tratas Ella Va de casa Es distinto animal Nadie la rechaza Siempre la mamá codicia Se queja Regaló Un montón Parito, pa' bajo Y de lado Se va Cuando está todo pa' Que vuelve el otro día Ey, está dura como Cali El cuba ya lo toma como Bacardi Un blon de chocolate como Charly De calle pero luce como Barbie Está duro como Cali No sé si entienden un poco lo que está diciendo Pero hay un mensaje oculto en esta canción Tiene un par de muertos en el cementerio A los hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que evita dolce Quiere alguien que sepa combinar Y tra, tra Quiero que te pegue por detrás Tra, tra Ella traicionera como guiatra Equiva fantasma a los Pac-Man Cuidado si tú tratas Ey, la nena de Argentina Rompiendo tarima Ey, this is the big one Ey, cazo baby Bueno, nada Primero, un video genial Quiero por favor que vean Toda la gente que trabajó en este video Que increíble No quiero que vean lo que tengo en el fondo Es un quilombo terrible Me hizo una Skype recién O sea, ya fue Olvídense de eso Segundo, tercero, cuarto, quinto Este video Este video acá Hay Un complot No sé si complot Porque complot es como que Hay un complot Que es algo negativo Hay una alianza Ahí está Hay una alianza Que es políticamente correcta Es una alianza Hay una alianza entre Casu, Mari Becerra Y Mary Becerra O Mari Becerra O María Becerra Como quieran decirle Y Tini Y Tini Hay una alianza secreta De estas tres mujeres argentinas Grossas Las tres Increíbles Diosísimas Ay Dios 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 Creo que Con este tema Creo que Casu Cambié Cambié mi percepción De Casu Ahora me la banco Ahora la quiero Pero más allá de eso Que no importa Quien quiero yo No quiero yo Porque la verdad Que a todo el mundo Le chupo un huevo Este Creo que esto tiene mucho Hay una parte Donde habla de Cali No, no A ver Si queremos A ver Si quieren que analice la canción Y les diga Todas las cosas ocultas Que hay Estrofa por estrofa Me lo tienen que pedir Con los comentarios Y la analizamos Y van a ver Que yo No me estoy confundiendo Escuchen a ustedes De vuelta Y van a ver Que acá es Ya, tra, palo, palo Ya, tra, palo, palo Ya, tra Así Ay que buen ritmo Para mi Nada Llego a la ya Tras No me lo banco Ya Desde antes Que pasara Lo que pasó con Tini Que no sabemos Ni que pasó con Tini Pero ya Desde antes No me lo bancaba Así que Nada Todo bien Aguante Aguante Miguel y Becerra Aguante Casu Aguante Tini Loco Aguante Argentina Y los quiero mucho A todos Les mando un beso Muy, muy grande Y nos vemos ¿Saben cuándo? Primero tienen que suscribirse Primero antes que nada Tienen que suscribirse Y ahora sí ¿Saben cuándo? Lo vamos a volver a ver Y si me siguen en Instagram Por ejemplo Lo vamos a ver todo el tiempo Porque estoy todo el tiempo Siendo girada Todo el tiempo Siendo boludeces De historia Así que me mandan mensajes Me responden Reaccionan la historia Que esto que el otro Y hablamos Y nos conectamos Y si no ¿Saben qué? ¿Saben qué? Nos vemos En el próximo video Chau, chau 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 Chau